Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes un saludo también a todas las personas que están empezando a sintonizar esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación además aquí representados y otros medios que se distribuyen a través de las diferentes redes sociales estamos en la conferencia de prensa para efectos del comportamiento y lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia de COVID-19 y obviamente de la epidemia que está ocurriendo en nuestro país como todas las noches estaremos actualizando la información estadística así como también el avance que se ha tenido en relación a la estrategia nacional de vacunación vamos entonces a iniciar con el primer componente nos vamos a ir de este lado si nos comparten la primera diapositiva muchas gracias muy bien como ya lo mencionaba el día de ayer la doctora paviera lucamendi directora de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles en la dirección general de epidemiología pues bueno estamos ya viendo la información de la semana 13 y vemos que hay nuevamente un descenso para efectos de la carga acumulada es decir desde que inició la epidemia el año pasado se han contabilizado dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento noventa y cuatro personas que se consideran casos estimados en relación a la notificación que se ha realizado por parte de las treinta y dos entidades federativas en el sistema oficial informático de vigilancia de la enfermedad respiratoria dentro de los cuales se encuentra obviamente el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce que es la COVID-19 como podemos ver lo hemos estado recalcando ya varias semanas desde que inició este dos mil veintiuno empezamos a evidenciar un descenso en la carga de enfermedad es decir en este número de personas que semana con semana van iniciando con signos y síntomas de enfermedad y que posteriormente una evaluación médica pues se confirma o se clasifica como confirmada para efectos de la COVID-19 la diferencia entre las dos últimas semanas graficadas que sería la 12 y ahora ya la la 13 es de un menos 16 por ciento es una reducción todavía importante a lo mejor no abre con un menos 24 menos 22 como en semanas previas pero todavía un menos 16 obviamente habla de que esta tendencia descendente que vemos ya por 11 semanas pues bueno se mantiene ahora tenemos todavía obviamente prácticamente toda la semana por delante para que ocurran todavía cambios y que inclusive esta disminución bueno pudiera ser menor pero vamos a estarlo entonces día con día actualizando esta disminución que vemos precisamente en las últimas semanas ha permitido también que el indicador de casos activos estimados pues se encuentre en sus menores proporciones uno por ciento solamente para las personas que han iniciado con decíamos signos y síntomas en las últimas dos semanas por lo tanto la epidemia activa en todo el país y desde donde todavía puede mantenerse una transmisión decíamos en estos momentos una transmisión basal que podría en siguientes semanas a lo mejor incrementarse pero que va a depender siempre de las medidas de prevención y como estas se estén implementando tanto en lo personal es decir lo que cada uno de nosotros hacemos y ponemos en práctica y esperemos habremos ya aprendido como un hábito en nuestro día a día tanto en nuestra interacción al interior del hogar como nuestra interacción cuando salimos al espacio público y si obviamente esto lo ponen en práctica cada vez más y más y más personas pues entonces tendremos también un resultado en lo colectivo en lo comunitario y es lo que hemos estado precisamente viendo en las últimas semanas un número que sigue creciendo son los esquemas o personas ya con esquemas completos de vacuna contra covid-19 para el día de hoy más de dos millones doscientos veintitrés mil personas tienen ya una protección esperada en relación obviamente a la eficacia que han reportado los diferentes fabricantes de las vacunas que se están colocando en el país así también sabemos covid-19 en su gran mayoría produce enfermedad leve y moderada pero hay un porcentaje que produce enfermedad grave y enfermedad crítica a través de la cual las personas pueden fallecer a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad al día de hoy son doscientas nueve mil setecientas dos la que también en el cisver se han contabilizado ya sea con una prueba confirmatoria positiva para el virus SARS-CoV-2 o que a través del ejercicio de la dictaminación clínica o la asociación epidemiológica también han recibido finalmente esta clasificación y obviamente estos ejercicios van a continuar en la medida que avance el año hasta que se pueda ver terminar todas las dictaminaciones que están aún pendientes en este campo si vemos la siguiente diapositiva vamos a actualizar el comportamiento de la hospitalización en este caso vemos la hospitalización diaria no tenemos cambios en relación al día de ayer sin embargo el día de ayer teníamos una de los menores porcentajes de ocupación que hemos visto prácticamente desde que inició la la epidemia y obviamente después que pasamos la el primer acné la primera ola el el primer pico 17% continúa en esa proporción y continúa también obviamente la tendencia descendente que de manera importante vemos en los últimos meses o al menos durante el primer trimestre ya de este año si vemos la siguiente diapositiva tampoco sin cambios lo que se refiere a la ocupación de camas generales tenemos a puebla solamente entre un 30 y un 49 por ciento de ocupación y de hecho está el valor más pegado al 30 por ciento que al 49 y bueno pues la gran mayoría de entidades federativas 31 de ellas tienen menos del 30 por ciento de ocupación lo cual nos deja 25 mil 627 camas disponibles a nivel nacional y por eso mismo vemos como también la ocupación nacional que no ha variado del día de ayer también es una de las más bajas que hemos visto para este tipo de camas solamente el 16 por ciento como media nacional en todo el país son camas que están ocupadas por personas que obviamente las requieren si vemos la siguiente diapositiva donde enfocamos normalmente a las camas con ventilador aquí continuamos con solamente tres entidades entre el rango de 30 y 49 ninguna tiene más de la mitad de sus camas ocupadas este este número para este rango hemos visto también como ha ido disminuyendo de 6 5 4 ahora está en 3 y bueno de alguna manera todavía se mantiene vamos a ver obviamente que pasen siguientes días pero por lo tanto las camas que son destinadas a los pacientes más críticos aquellos que tienen la enfermedad más grave que presentan la las mayores complicaciones pues vemos también que la ocupación es baja 19 por ciento a nivel nacional dejándonos 8 mil 297 camas disponibles en este en este rubro no y tanto la información de la diapositiva anterior como la de esta pues obviamente también es congruente con esta disminución que tenemos ya por 11 semanas consecutivas en donde dado que no hay transmisión importante de la enfermedad hay evidencia de control epidémico en la mayoría de las entidades pues entonces tampoco hay casos graves que se producen de la enfermedad y por lo tanto vemos estos niveles de ocupación vamos a entrar a entrar al componente de la estrategia nacional de vacunación y actualizar también cómo nos ha ido en en últimos días para la el corte de hoy a las cuatro de la tarde nos reportan doscientas setenta y siete mil quinientas treinta y siete dosis aplicadas estamos abriendo la semana pues prácticamente con una buena cantidad de dosis sobre todo si recordamos que para el cierre de la noche de seguro esta cifra para el de hoy va a incrementarse y por lo mismo va a colocarse entre los días en los que más vacunas se han aplicado desde que inició la estrategia y así podemos ver cómo en últimas semanas es donde hemos tenido precisamente los principales picos o los principales logros para un día de vacunación sabiendo que esto obviamente responde también a la existencia de vacunas es decir la posibilidad de tener suficiente cantidad de vacuna no solamente para distribuirse a nivel nacional sino que en cada uno de los municipios a los que llega se pueda avanzar rápidamente con la aplicación y entonces esto permita que la estrategia continúe activa y continúe también presentando esta tendencia ascendente que hemos visto en la medida que las vacunas sigan llegando que los embarques sigan cumpliendo lo programado pues podremos obviamente mantener este ritmo terminar ya lo antes posible con las primeras dosis a la población de adultos mayores de 60 años y más e inclusive iniciar ya con las segundas como vamos a ver en siguientes diapositivas la que sigue es nuestra curva de dosis aplicadas acumuladas vemos como desde que inició prácticamente a la segunda semana de marzo a tener un incremento importante y una diagonal bastante ascendente pues no ha parado es decir se mantiene con esa tendencia y esperamos que lo que se vaya a realizar esta semana de seguro va a ayudar a que esta tendencia continúe ya nos estamos acercando a las 12 a los 12 millones de vacunas aplicadas de seguro vamos a estar más cerca cuando tengamos los datos del corte final del día de hoy pero para las cuatro de la tarde llevábamos 11 millones 703 mil 164 dosis de vacuna aplicada recordando que aquí estamos sumando el total de dosis es decir tanto las primeras como en su momento ya las segundas dosis que se están aplicando si vemos la siguiente diapositiva aquí tenemos los tres grupos que hasta el momento ha avanzado la estrategia nacional de vacunación estamos presentando la información ya del total de personas vacunadas para cada uno de los grupos pero a su vez también lo subdividimos en obviamente esquemas ya completos o medios esquemas es decir las personas que estarían esperando la segunda dosis en el caso de que la vacuna aplique recordando que en méxico de las cinco vacunas que estamos usando la de cancino basta con una sola dosis es una vacuna de una sola dosis por lo tanto una vez aplicada a la tercera semana podemos ya esperar la eficacia que en su momento se ha reportado personal de salud en total se tiene un avance de 911 mil 173 personas que al menos han recibido una dosis como podemos ver la mayoría tienen ya esquema completo o sea 756 mil y tenemos 155 mil 172 los trabajadores de la salud que están en el proceso de recibir su segunda dosis y de seguro esto estará avanzando de manera importante en esta semana y en la próxima para acercarnos rápidamente al 100% de este grupo que ya ha sido o que ha recibido su primera dosis el personal educativo como ustedes saben en este momento todavía la intervención se mantiene o se dio en el estado de campeche ante la posibilidad de poder regresar precisamente a las clases presenciales 22 mil 934 personas trabajadoras de la salud de las cuales 17 mil 627 ya tienen esquemas completos y también en siguientes días estará incrementándose este número de esquemas completos y bueno la estrategia que en este momento tiene la mayor cobertura mayor enfoque y sobre la que se está trabajando de manera importante día con día las personas adultas mayores de 60 años y más hasta el momento ya son 8 millones 936 mil 919 las personas que han recibido al menos una dosis de este grupo poblacional y 1 millón 450 mil 218 son las que habrían recibido ya la segunda dosis o de haber recibido cancino pues estarían como decíamos considerándose el esquema completo este avance es el más importante y es como ustedes han visto en las últimas semanas y prácticamente mes y medio ya casi dos meses de que se inició con este grupo avanzado de manera importante porque ha sido justo el grupo prioritario recordemos que el objetivo principal de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 es precisamente abatir disminuir controlar la mortalidad no tanto la letalidad como la mortalidad y para poder entonces hacer esto de una manera eficiente y oportuna es decir lo más rápido posible es precisamente abordar de esa misma manera a los adultos mayores de 60 años y más porque además una vez que se cumpla o se atienda este grupo y se cubra este grupo entonces se podrá además continuar con el grupo de 50 a 59 en donde sería el siguiente nivel para efectos de rangos de edad donde se seguiría concentrando precisamente la mortalidad y la letalidad pero al abordar a este primer grupo estamos avanzando de una manera sumamente importante más alrededor del 65 por ciento de la mortalidad que se ha producido en la epidemia en méxico ha estado concentrada precisamente en este en este grupo si vemos la siguiente diapositiva tenemos el informe de los eventos supuestamente asociados a vacunación inmunización para el día de hoy tenemos un acumulado de 14 mil 873 de estos eventos podemos ver que la gran mayoría más del 99 por ciento de ellos son exámenes que se han clasificado como no graves y que son eventos hasta cierto punto esperados no sólo en esta vacuna sino en todas las vacunas y que tienen que ver con las reacciones locales que la vacuna presenta ya sea por el lugar de la aplicación y obviamente en algunas personas el dolor que puede existir o la molestia que puede existir en la zona local como la reacción que en muchas personas se espera se tenga por la vacuna recordamos que la vacuna se aplica precisamente para generar una reacción del sistema inmunológico cuando el sistema inmunológico reacciona pues entonces el sistema nosotros podemos sentir un ligero incremento de temperatura es lo que denominamos febrícola febrícola podemos sentir algo de malestar general dolor de cabeza esta sintomatología entonces es también esperada en función de la reacción que en algunas personas produce la vacuna obviamente algunas son más sensibles y pueden tener estas manifestaciones de manera importante y otras pueden ser síntomas leves que además se controlan en las siguientes horas o en su gran mayoría no pasan de un día como tal y menos del uno por ciento estas ciento ciento setenta y dos casos han sido clasificados y como es avis graves en donde la persona requerido de según una valoración en urgencia o inclusive ser hospitalizada para un estudio más a fondo para un seguimiento por parte de los especialistas de los médicos de los clínicos y obviamente también para poder recabar la información que es necesaria para efectos de las dictaminaciones es decir en su momento como su nombre lo dice estos son eventos todavía supuestamente atribuibles no son eventos que estén en donde estemos nosotros diciendo que ya tienen una relación causal con la vacuna simplemente es un supuesto que en el caso de los es avis graves se debe de estudiar por eso hay un comité dictaminador nacional compuesto por expertos de diferentes especialidades que analiza todos estos es avis graves y en su momento ellos son los que pueden dictaminar y dicen de manera oficial si realmente alguna de las vacunas tuvo o intervino de manera causal en relación de los diagnósticos o de las manifestaciones que pueden haberse presentado puede encontrar ustedes también la actualización de las diferentes tablas que tenemos en relación a los es avis graves los tenemos identificados por tipo de vacuna por sexo el estado actual de las personas hospitalizadas aún de estas ciento setenta y dos son solamente cincuenta y cuatro las que están todavía en seguimiento y las entidades federativas que en su momento notificaron la atención de estos es avis graves y un dato que continúa manteniéndose en un nivel bajo y que ha tenido inclusive también una tendencia descendente desde que inició la vacunación es precisamente la proporción de los es avis en relación al número total de dosis que hasta el momento se han aplicado en el país para el día de hoy cero punto uno por ciento y hemos visto obviamente como este número ha mantenido se ha continuado disminuyendo entonces esto se traduce obviamente en un mensaje que también recordamos a la población tenemos en este momento vacunas que son seguras vacunas que están produciendo el efecto de beneficio esperado para la población es decir la protección contra la enfermedad grave y contra las mortalidad y la letalidad en relación a riesgos mínimos que pueden ocurrir siempre y con todo tipo de vacunas en personas que a lo mejor sobre todo pueden tener algún tipo de sensibilidad a las mismas si vemos la siguiente diapositiva tenemos el arribo del día de de hoy 12 de abril llegó vacuna pfizer biontech 487 mil 500 dosis y se tienen programadas toda una serie de arribos o liberaciones que se tendrán durante esta semana y es a esto a lo que nos referimos precisamente en el sentido de que mientras tengamos abasto de vacuna y que este abasto sea continuo que este abasto continúe llegando al país tal como sea programado y convenido pues obviamente vamos a poder continuar distribuyendo y aplicando la vacuna como hasta el momento se ha llevado a cabo y esto va a continuar hay una programación ya este definida y expectante para esta semana lo cual nos va a poder permitir este avanzar de manera importante y si vemos la siguiente y última diapositiva para este esquema pues bueno actualizamos también la totalidad de las dosis que hasta el momento se han recibido incluidas ya las que acabamos de presentar que llegaron hoy en la mañana y son 16 millones 900 mil 850 pues precisamente las dosis que han llegado ya este a méxico pueden encontrar ustedes los números para cada una de las cinco tipos y marcas de vacunas que en méxico estamos aplicando y obviamente esto lo vamos a estar actualizando cada vez que continúen y sigan llegando dotaciones y embarques de vacuna al país y y y y y y y y Gracias.